El principal motivo de la sesión del día de hoy de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es escuchar a los diferentes intervinientes, como son los miembros de las mesas de víctimas a nivel nacional, a nivel local, la mesa ampliada de participación de las víctimas, los parlamentarios, las instituciones del orden nacional sobre los diferentes proyectos que cursan en este momento de reforma a la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Poder unificar esas iniciativas en una sola propuesta que, de manera coherente, de manera armónica, haga una reforma a la Ley de Víctimas en sus principales vacíos y deficiencias que han sido detectados hasta este momento.